Bueno, lo que tenemos este viernes y esta próxima entrega, este próximo episodio del ciclo MDM Reportajes, es a una mujer, una persona con una impronta, que no, 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 el pecho se me hace así, me encanta, Julieta Lazo, cantora, vos te gusta que te digan cantora, cantora de tango, ¿cómo estás? Gracias, gracias por charlar con nosotros, con Músicas del Mundo. Hola, ¿cómo andas? Bien, acá estoy, pasando la cuarentena en Salta. ¿Estás en la calderilla en Salta? Sí, es un paraje a 12 kilómetros de la capital, y bueno, un poco que yo tenía pensado vivir un poco en Salta, un poco en Buenos Aires, así que toda la pandemia y la cuarentena aceleraron el proceso de venirme antes. Bueno, Julieta Lazo es cantante de tango, ella en el 2010 edicó su primer álbum como solista, que tuvo su primera experiencia como solista con tango Rante. Luego, desde 2013 hasta final 2018, en la orquesta fue la voz impresionante, magnética, de la orquesta típica Fernández Fierro. Y luego vino Martín Galla, su segundo trabajo discográfico, pero una trayectoria y una carrera musical impresionante. Lo primero que se me ocurre preguntarte es, nada, la impronta, esa presencia tan espectacular que tenés en el escenario tiene mucho que ver con la actuación y con tu formación al respecto. Contame un poquito, ¿cómo vinculaste eso? Bueno, básicamente de chica yo quería ser actriz, entonces estudié mucho teatro y bueno, como que es una herramienta que me atrae y me gusta y el tango también da para ponerla en juego. Así que simplemente sí, siento como que me gusta la interpretación. Absolutamente, y eso se nota, eso se revela en el escenario, es así. Tengo que contarles a todos los que están sintonizando Ciclo MDM que nosotros hemos ido varias veces al CAF a ver a la orquesta típica Fernández Fierro y a verla, a Julieta Lazo en vivo. No se lo pueden perder. Lo que extraño es el CAF abierto, la gente estando, saliendo, tocar, hacer música. Lo contás y dan muchas ganas. Mucha nostalgia, mucho anhelo de volver a todos esos shows en vivo. ¿Qué significó para vos, Beatriz Muñoz, tu profesora de tango, de canto, perdón? Mi maestra de canto no significa porque yo sigo haciendo, bueno, ahora con la pandemia no pude ir, pero estamos en contacto permanente. Y bueno, lo primero que cuando se pueda va a ser tomar clases con Beatriz es mi maestra, me acompañó en todo el proceso desde que empecé a cantar, así que es una gran inspiración. Me imagino. La quiero mucho aparte. Y lo que tiene que ver con tango, perdón, con Martín Gala en sí, con el disco, con el último, ¿por qué? ¿Por qué Martín Gala? ¿Por qué ese nombre? Son las triquinuelas que uno tiene que hacer para sobrevivir en la jungla, o qué sé yo, ganarle al destino, o al azar, o algo que uno quiera, como uno quiera pensarlo, digamos, pero se refiere a ese significado de Martín Gala. ¿Como una especie de artimaña? ¿Como una especie de estrategia? Claro. Exactamente. Bueno, es una estrategia muy importante, sobre todo en este tiempo, y Martín Gala, si bien se grabó en el 2018, bueno, nominado al Premio Gardel en el 2019, es atemporal. Porque si uno se pone a escuchar, no sé, Villa Crespo, no sé, la canción de Buenos Aires, la canción de Buenos Aires es tremenda, es muy de ahora, es muy de la locura que se vive, y bueno, es muy importante esto que estás comentando. Bueno, una vez dijiste, y volviendo un poco para atrás, sobre todo en la época de la Fernández Fierro y tu alejamiento, no así tu despedida, porque es tu casa, que fue como alejarte un gran amor. Bueno, contame qué sentiste en el pecho, porque una vez dijiste también que sentiste como un dolor en el pecho. ¿Qué tal es tu sensación? Tenía un dolor en el pecho, igual también en el lecho de fumar no me hacían nada bien, pero bueno, uno tiene esos síntomas siempre, cuando tiene que tomar decisiones o hacer movimientos grandes, pero no, estoy permanentemente en contacto y también voy a hacer cosas con Yuri Venturina, el director de la orquesta, o sea que para mí nada se cerró. ¿Qué nos podés adelantar de lo de Yuri Venturin, director de la orquesta, Fernández Fierro? Si pudieras adelantarnos algo de lo que se vive. Sí, sí, tenemos ganas de hacer un disco que sea tangos nuevos, básicamente, pero mucho más tanguero que Martín Gala, digamos. Una formación bien tanguera y que sean tangos. ¡Qué lindo! Esa es la idea. Pero ahora no hay que esperar, porque por ahora está difícil grabar. En Martín Gala se funciona y conviven un montón de géneros musicales. ¿Cómo hacés en una impronta tanguera, con un espíritu bien tanguero, a convivir con tantos géneros musicales? ¿Cómo hiciste? Bueno, no, fue la primera vez, la verdad que me animaba a meterme con distintos géneros, así que me di muchos permisos. Y, bueno, me gusta, me gusta la idea de probar cosas diferentes, me gusta a mí ir cambiando, haciendo cosas distintas, así no me aburro y probar, qué sé yo, me gusta, no tengo problema con eso, con probar géneros distintos. Bueno, me encanta, y justamente es uno de los pilares de nosotros, de lo que nos gusta de MDM, de esta fusión, no sé si fusión, de convivencia, quiero llamarlo, porque vos, si bien amás el tango y desde la Fernández Fierro también lo abrazás y lo amás, como siempre, hay un poco de todo. Bueno, en la Fernández Fierro había rock, había punk, había todo. Sí, en realidad en Martingana no hay tangos, o sea, bueno, hay balsa, hay milonga, hay cumbia, no sé, pero bueno, tiene una impronta muy citadina también, y es música popular del Río de la Plata. Exactamente, exactamente. Bueno, a mí me gusta cantar un tango clásico, me gusta cantar en general cualquier cosa. Mucho de la música latinoamericana, mucho del folclore, el folclore latinoamericano, siempre me gustó eso, me gusta cantar eso, me gusta el vals peruano, todas esas cosas. Qué lindo. ¿Y influye el paisaje donde estás ahora, a la hora de, no sé, de cantar, de improvisar? ¿Influye todo eso que vivís, todo ese paisaje? Supongo que influye, pero no estoy cantando tanto últimamente. Supongo que sí, pero no sé, la verdad. Lo que sí influye es el ánimo que sí que influye. Absolutamente. Bueno. Así que si influye al ánimo, seguro que influye al canto. Absolutamente, y van de la mano muchas veces. Bueno, el mes pasado fue el mes de la pacha, y ahí, ahora tenés una relación directa con el paisaje, con el campo, con la tierra. Contame esa convivencia en la calderilla, contame ese paisaje ahí. Me muero, quiero saber, quiero estar ahí. La verdad, yo nací en la ciudad y nunca viví en el campo, así que estoy haciendo todo, todo es una gran prueba. Me gusta, me gusta mucho, me gustan las plantas, me hice una huerta que fue bastante bien. Así que es algo que me gusta. De todas maneras, todo es muy nuevo. Y como, bueno, yo también, nada, me iré viendo qué me pasa. ¿Cómo salís al escenario? ¿Qué es lo que pensás? Cerrás los ojos, salís y qué es... ¿Cómo hacés para hacer lo que sos arriba del escenario? Bueno, me pone muy nerviosa subir al escenario, no me resulta tan fácil. Intento estar conectada conmigo misma, como sentir, sentir, no estar pensando cómo me están mirando de acá, me están mirando de allá. Esa es la parte más difícil, como concentrarse, tener una comunicación interna, porque si no, todo lo que vas a hacer pierde inmediatamente valor y peso. Entonces, lo más importante es tratar de que ni la luz, ni la cantidad de gente, ni los nervios de saber hacer la letra, de que todo salga bien, que todo eso no trate de no perturbar una comunicación interna de sensibilidad, de escucha, que pueda provocar cosas más sutiles, más reales, no sé, o algo así. Sí, más pequeñas. Sí, sí, porque puedes distraerte muy rápido. Pero bueno, la verdad es que no es una cosa fácil subirse al escenario para mí. No es que lo vivo como tan... Ah, mira, me sube y me bajo. No, me da muchos nervios. Bueno, no se nota, no se nota. Eso intento. Bueno, hace poco vi un show de la Kermés Redonda. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, ya fueron varias. Ya fueron varias experiencias con la Kermés y siempre es una alegría cuando me llaman. Es como un plan espectacular. Esa banda sonando cuando estás ahí, se siente una adrenalina, una emoción, unos nervios también. Y el público es increíble, todo lo que pasa ahí es muy fuerte, pasa solamente ahí. A mí me pasa solamente ahí. Y bueno, es una alegría, la verdad, que cada tanto siempre me invitan. Es hermoso. ¿Y vos escuchabas los redondos de chica? He escuchado así. Mi hermano, aparte, mi hermano era fanático. Y lo primero que lo escuchaba porque mi hermano ya era más chica. Pero bueno, después en mi época más adolescente sí escuché. ¡Qué lindo! Y bueno, el tango tiene mucho de... Bueno, los redondos tienen las letras, una cosa medio... Una poética medio de ese estilo, así que es buenísimo. Y bueno, volviendo un poco al disco, bueno, a lo que se viene. Estás preparando varias cosas, no tan solo el disco con Yuri, sino también otro disco. Contame de qué se trata más o menos. Bueno, ese disco sigue por el camino más o menos de Martingala, salvo que hay algunas canciones. Martingala son todas canciones nuevas, muchas escritas por Diego Bayardi y la música de Lisandro Silva Echeverría. Y después, en este disco hay varias versiones de temas. Como por ejemplo, yo subí tres temas ya. Uno es Trapito, de la película famosa para niños de Manuel García Ferré. Entonces, bueno, son versiones de viejas canciones. También subí una canción de Sandro. Y después hay un Foxtrot de Dijepolo. Esos tres temas ya se pueden escuchar en todas las plataformas. Pertenecen al próximo disco. Se va a llamar La Caldera, que es el pueblo cercano a donde vivo ahora. Y después el resto de los temas son canciones nuevas. Algunas composiciones de Diego Bayardi. Algún tema de Lucio Mantel. Y faltan grabar algunas cosas. Pero digamos que, bueno, gran parte del disco ya fue grabado. Y cuando todo esto pase, podremos grabar de nuevo y sacarlo. ¡Ay, sí! Y verte en vivo de vuelta. Es lo más importante. Ojalá, ojalá que sea pronto. Bueno, lo que has comentado de este anhelo de volver al escenario. No podemos esperar para poder verte. Para poder mostrarnos y poder escuchar un poquito lo que se viene con Yuri. Lo que se viene en La Caldera. La Caldera, que va a ser el próximo disco. Y bueno, vamos a estar atentos a todo lo que nos quieras ir adelantando. A través de tus redes, a través de tu página. A través de todo lo que nos quieras compartir. Te agradecemos mucho, Julieta, por esta oportunidad. Gracias a vos. De charlar con Músicas del Mundo. Te abrazo muy fuerte. Un abrazo a Salta. Un abrazo gigante. Gracias. Chao.